Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Edgar López saldrá de solos para reforzar a Toluca en el clausura 2023. Los Diablos Rojos del Toluca FC aumentan su lista de refuerzos para el clausura 2023 de Liga MX. Después de hacer oficial el traspaso de Maximiliano Araujo, el jugador de Puebla, el siguiente será Edgar Iván López proveniente de solos de Tijuana. De acuerdo con César Luis Merlo, el mexicano se unirá al Chorizo Poe para la siguiente campaña y estará a las órdenes de Ignacio Ambriz. Después de despedirse de sus compañeros en la frontera en las próximas horas, viajará a Toluca para ultimar detalles. Diablos Rojos confirmará su fichaje cuando supere los exámenes médicos. Tendrá que responder con goles para ser un jugador competente en la delantera, pues en la ofensiva de Nacho, Ambriz cuenta con el brasileño Camilo Zambezzo y el paraguayo Carlos González. Edgar Iván López participó con solos de Tijuana durante 11 partidos en el Apertura 2022. Colaboró con dos anotaciones. A sus 23 años vivirá su segunda experiencia en Liga MX. Edgar Iván López Rodríguez nació en Tijuana, Baja California, el 21 de abril de 1999. Se unió a las Fuerzas Básicas de Tijuana para ver actividad en las divisiones Sub-13 y Sub-20, incluyendo en el equipo filial de la segunda división antes de hacer su debut en primera. Jugó su primer partido el 11 de agosto del 2021 contra Puebla. Para la apertura 2018 se dirigió a Sinaloa para reforzar a Dorados, club de la Liga de Expansión MX, tras llegar a préstamo por un año. Después de cumplir ese periodo volvió a solos para festejar su primer gol. Sería contra Atlético de San Luis el 28 de enero del 2020, cuando Edgar López convirtió su primer gol en Copa MX. En la Liga Mexicana hizo su primera anotación el 13 de septiembre del mismo año ante Cruz Azul. Para los próximos días Toluca hará oficial su fichaje. Por otro lado, Luis Pérez destacó el desempeño del equipo en zona de iniciación y creación y aseguró que seguirán trabajando en la finalización. El auxiliar técnico de los Diablos Rojos, Luis Pérez, aseguró que el equipo está aprovechando la pretemporada al máximo y en su evaluación del empate 1-1 con Cruz Azul, puntualizó que van cada vez mejor en los aspectos físico, mental y técnico táctico. El análisis fue bueno. En zona de iniciación, creación, el equipo va mejorando y la finalización esto llegará. Tenemos que mejorar, seguir trabajando día con día y esto a final de cuentas lo importante es la creación que se está teniendo. Las llegadas y ojalá el 7 de enero tengamos mayor contundencia, dijo en conferencia de prensa. Y agregó, lo rescatable es el esfuerzo. Seguimos mejorando en el aspecto físico, en el aspecto técnico táctico. Creo que cada vez estamos mejor. Todavía tenemos un par de semanas para llegar de la mejor manera. Todavía tenemos dos partidos amistosos que hay que aprovechar al 100%. Es ir mejorando día con día. Asimismo, subrayó que el equipo se muestra convencido del modelo de juego. La idea de juego que tiene el equipo es bastante clara. Está insistiendo en ella, todos los días tratando de mejorar en ese estilo y en ese juego que Nacho Ambriz quiere y me parece que eso es muy valorable. Siempre tratar de ser el protagonista del juego. Tener el balón. Poder ser el que lleve el peso del partido. Creo que se ha visto y al final de cuentas, prepararnos para seguir con lo mismo. Sobre la incorporación de más refuerzos. Señaló, la directiva y Nacho estarán en ello. Es un equipo que se está armando bien. Está consolidando los refuerzos y ojalá todos los que vengan lleguen a sumar. Eso hace que todos estén trabajando fuerte para ganarse un lugar. Ya dependerá de Nacho los 11 que puedan iniciar. Particularmente, destacó el accionar del uruguayo Maximiliano Araujo. De quien dijo, es un jugador que fue buscado por muchos equipos. Afortunadamente vino a Toluca y con mucha ilusión de poder trabajar con él. De que se incorpore. De que la idea futbolística la tenga clara lo más pronto posible. Es un refuerzo de mucha calidad y esperamos lo mejor de él. En este sentido, subrayó que mientras más conozca a sus compañeros de equipo y el modelo de juego, se espera un mejor rendimiento de él.